Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Rubén Uriah, periodista, supongo que ya me conoceréis. Y nada, encantado de estar aquí colaborando con Iván García. Espero que os guste esta entrevista. Así que nada, un saludo muy fuerte a todos los que vais a compartir o leer la entrevista que me ha hecho Iván y agradeceros el cariño con el que me tratáis siempre. Suerte y que vaya bien. Chao.